Cuervos World Sports y Cuervitos Kids te invitan a su penúltima carrera de este 2024 donde se estará celebrando su gran Halloween Race en el cual tendrán premios para los mejores disfraces y se regalarán dulces para todos los niños el evento será el día domingo 27 de octubre en la pista Cuervos de Rosarito, Baja California ven y participa en tu moto de dos llantas o cuatro llantas los días de recorrido serán desde el día 12 al 26 de octubre el evento arrancará con las motos de dos llantas a las 9 de la mañana y después le seguirán las motos de cuatro llantas a las 11 de la mañana el formato será de un hit de 10 vueltas para corredores en equipo y 8 vueltas para los Ironman habrá trofeos y payback para todas las categorías con 5 integrantes o más la carrera de niños será de dos hits de 5 vueltas en la cual se estará usando la pista de abajo en Zona de Rincos para más información contacta a Cuervos Motorsports o Cuervitos Kids en Facebook y si quieres un video editado para esta carrera mándanos un mensaje a Chase Paja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!